Fue una noche de verano Te creí y el peor de mis lamentos es que no eres para mí Anda María Luisa que me tienes loco, júrame la herida que lleva mi piel Anda María Luisa que me tienes loco, es que ya no quiero ni volverte a ver Te me vas, ya no vuelvas, lo que quiero es olvidar Son tus besos mi condena cuando siento pena por ti nada más Me besaste en la mañana, me dijiste mil palabras Me dejaste sin aliento y hasta me robaste el alma, es que ya yo no te creo Ni tu historia, ni tus cuentos, ni el dolor que llevo dentro Es que yo por ti me muero Anda María Luisa que me tienes loco, júrame la herida que lleva mi piel Anda María Luisa que me tienes loco, es que ya no quiero ni volverte a ver Te me vas, ya no vuelvas, lo que quiero es olvidar Son tus besos mi condena cuando siento pena por ti nada más Anda María Luisa que me tienes loco, júrame la herida que lleva mi piel Anda María Luisa que me tienes loco, es que ya no quiero ni volverte a ver Anda María Luisa que me tienes loco, júrame la herida que lleva mi piel Anda María Luisa que me tienes loco, es que ya no quiero ni volverte a ver Te me vas, ya no vuelvas, lo que quiero es olvidar Son tus besos mi condena cuando siento pena por ti nada más Ay María Luisa mi vida si tú te vas No quiero olvidarte así nada más Ay flaca consentida si tú te vas María Luisa me tienes loco y qué más da María Luisa me tienes loco y qué más da